El 26 de septiembre de este año, en la burbuja del Mohegan Sun Casino de Connecticut, Germel Charlo se enfrentaba al dominicano Jason Rosario. Estamos en la acción del sexto asalto, buena a la derecha de Charlo, que lo manda a la lona al dominicano. Ya le están contando 5, 6, 7, 8. Se incorporó rápidamente, valiente el dominicano, sacaba el asalto número 6. Vamos a la acción del asalto número 8 ahora. Está en el centro del niño, buena a la izquierda, a la zona media. Clase de izquierda, por favor, paren el combate, paren el combate, lo pararon. Clase de izquierda, por favor, paren el combate, lo pararon. Clase de izquierda, por favor, paren el combate, lo pararon. Clase de izquierda, por favor, paren el combate, lo pararon. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!